esta es la tarea que le dio Limbert la ecuación, que les pidió Limbert les pidió encontrar el volumen de ácido clorhídrico y a ver se puede ver bien o está muy chiquito la ecuación está bien y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente que necesito para eso si recuerdan la experiencia que hicimos que teníamos, teníamos la masa la masa del signo así que esta masa acá voy a copiar en la experiencia yo obtuve la masa del zinc la voy a poner aparte acá es un dato que ya me dio Limbert les pedía calcúleme el volumen de ácido clorhídrico necesario para que reaccione todo el signo así que lo que hago es lo siguiente esta masa ya la tengo de dato esta masa su valor era a ver cuánto era cero esto lo voy a copiar y voy a ponerlo acá la pregunta del millón ¿cómo calculo el volumen si solo tengo la masa? seguramente en una parte del video Limbert explicó algo de la densidad y la concentración ¿se acuerdan o no? ¿qué dijo Limbert en todo el video? yo me acuerdo que estaba y dijo algo pero así miremos su diapositiva dijo algo por la parte de bueno en teoría a ver si miramos el video acá Limbert recalcó esa parte recalcó en la parte que saca el ácido clorhídrico que se encuentra por ah sí recalcó cuánto era el denciano y el volumen ¿se acuerdan o no? sí ahí lo muestro en el video ya ahora ¿qué es lo que hacemos acá nosotros? vamos a hacer lo siguiente vamos a poner cuánto era el valor de la densidad la densidad es Rho pero yo acá para no poner la variable Rho voy a poner la D de densidad pero tiene otra simbología es una tipo L algo así volcada ahora en el video de cuánto era ahí de vuelta se me salió alguien por favor que lo copie ese es cuerno y me diga la concentración y la densidad ya la densidad de 1.19 gramos sobre ML alguien que la nota en su cuerno y la concentración es del 37% en pureza entonces acá ponemos que la densidad era 1.19 gramos sobre cuánto sobre ML ML ahora les da acá la concentración del ácido clorhídrico la concentración del ácido clorhídrico o la pureza era el 37% ¿no? así que pongo acá 37% ¿cuánto porcentaje? esto es de ácido clorhídrico entonces la pregunta es ¿cómo voy a calcular el volumen de acá? y los que han venido a la juventud el viernes se acuerdan que hicimos cálculos estequiométricos va a ser lo mismo ¿no? este caso yo voy a encontrar acá el a ver voy a calcular el peso molecular esto lo voy a copiar y voy a poner acá voy a encontrar yo el peso molecular de qué sustancia del ácido clorhídrico ¿y cuánto sale eso? creo que en el video sale que es 36,5 ¿no? pero igual este el cloro tiene 35,5 el peso molecular y el hidrógeno 1 eso te dio igual a 36,5 las unidades gramos sobre molia hasta ahí todo claro ¿no? ¿alguien se perdió? ¿se entiende? ¿no se entiende? se entiende ya ahora acarquemos acá el peso molecular de qué sustancia o la masa o el peso atómico del zinc pongo Zn ¿y eso cuánto es? si lo pueden buscar en su tabla creo que con el Inge están haciendo eso creo que acá lo calculamos pero si lo pueden calcular por favor el peso molecular del zinc un número entero era algo de 60 no me acuerdo cuánto no, voy a fijar si lo tengo por acá el peso era 60 no, no era acá peso atómico 65,34 perdón 65 entonces digo que el peso atómico es 65 gramos sobre molia ¿alguien puede confirmar? hola sí ya sí 65 tengo los datos acá tengo el peso molecular y nada más ahora vamos a hacer lo que hicimos el día viernes lo que han venido a la yuantía que estaba dando yo lo que hacemos es una regla de tres simple ponemos acá entonces lo siguiente ¿cuánto es el peso molecular del zinc? era 65 ¿no? voy a poner 65 gramos lo voy a poner acá ahora ¿cuánto era del ácido clorhídrico? era de 36,5 esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá pero yo sé que existe en un mol existe 36,5 gramos de ácido clorhídrico la pregunta es ¿cuántos moles tengo? y pueden ver acá que está con rojo yo tengo 2 ¿qué es lo que debo hacer? debo multiplicar por 2 ¿por qué por 2? porque acá me dice claramente tengo 2 moles de ácido clorhídrico y si ustedes lo pueden calcular ¿cuánto le sale eso? 36,5 por 2 ¿alguien lo calculó? a ver 35,71 72 73 73 73 73 gramos entonces tengo eso ¿qué es lo que hago? hago una regla de 3 simple ¿no? hago lo siguiente yo voy a decir que voy a decir lo siguiente acá por regla de 3 se puede por factores de conversión y lo vamos a hacer más un rato pero ahorita vamos a hacerlo por regla de 3 simple yo digo que 65 gramos ¿cuánto me va a producir? 65 gramos de ácido clorhídrico de ácido clorhídrico me produce 73 perdón este signo a ver sale 65 gramos del zinc a ver del zinc eso me produce 73 gramos ¿de qué? de ácido clorhídrico hago mi regla de 3 simple acá esto pongo que es igual ¿a qué es igual? a 73 esto lo voy a copiar de vuelta en la parte de acá 73 y acá pongo gramos de ácido clorhídrico entonces la pregunta es ¿yo cuánto tengo cuánto tengo de la masa del zinc? yo tengo 0,3121 0,3121 gramos de zinc la pregunta es ¿qué es lo que tengo que encontrar? yo debo encontrar la masa del ácido clorhídrico y esto es una regla de 3 no hay tanta lógica no hay tanta vuelta así que esto lo voy a copiar de vuelta acá pongo acá que este es el valor de este es el valor de x porque no conozco cuánto vale esto y lo pongo ahí ¿para qué es lo que hago? voy a encontrar el valor de x ¿cómo lo encuentro? una regla de 3 así que pongo acá que la regla de 3 x es igual voy a insertar una ecuación a ver ¿qué es lo que hago? voy a multiplicar 0,3121 gramos de zinc multiplicado por 73 gramos de ácido clorhídrico sobre 65 gramos de zinc es una regla de 3 simple nada más a ver si lo pueden calcular por favor me dicen ¿cuánto le sale? con 5 decimales 0.35051 esto sale 0,3551 0,3551 ¿sería estos qué? gramos de ácido gramos de ácido clorhídrico la pregunta es ¿qué me pide el ejercicio? me pide calcular el volumen del ácido clorhídrico no me pide la masa ¿qué es lo que yo debo hacer acá? más sencillo como yo tengo la densidad y la concentración esta densidad por si acaso es la densidad y la solución y acá tengo la concentración y acá vamos a ver lo que ustedes van a avanzar en el laboratorio 5 la composición así que yo creo que esto no debió darles porque para hacer eso debían saber por lo menos el laboratorio 5 perdón el laboratorio 6 que es concentración y pureza pero vamos a tratar de explicarlo de una manera más fácil en la fórmula una fórmula más o menos así pongamos la ecuación acá yo sé que ¿se acuerdan que había un formulario que decía pureza? la pureza es igual a la concentración o es igual al porcentaje masa-masa o porcentaje en peso tiene muchas definiciones esta fórmula la pureza es igual a la masa total a la masa a la masa bueno masa pura sería la masa pura sobre la masa total o la masa muestra o la masa de la solución depende de cómo lo llame el libro puede ser cualquier fórmula puede ser que la masa total la masa impura la masa de la solución o cualquier cosa multiplicado por el 100% esta es la fórmula de pureza esto lo vamos a ver el día viernes conmigo más a detalle vamos a hacer un buen examen con esto con pureza esta fórmula acá ¿qué es lo que tengo de esta fórmula? yo tengo acá la concentración la concentración o la pureza del ácido clorhídrico tengo entonces la pureza acá esto lo tengo de dato voy a poner el color verde ¿qué más tengo? yo tengo la masa de ácido clorhídrico es decir la masa pura yo tengo acá la masa pura la masa no sé cómo lo pueden llamar ustedes cualquier otro nombre masa pura la masa de soluto cualquier esta es la masa pura voy a poner el color verde entonces ¿de acá qué voy a despejar? la masa impura o la masa de la solución es lo que no tengo ¿no? así que esta fórmula yo voy a despejar la masa impura la masa de la solución la masa la muestra la masa total no sé cómo lo quieran llamar es lo mismo hay varios libros que dicen diferente así que esta masa ¿qué está haciendo? está dividiendo va a pasar acá a multiplicar ¿no? así que lo que hago es voy a copiar yo esa parte acá la masa la solución o la masa del total pasa acá a multiplicar y esta pureza está multiplicando ¿cómo pasaría al otro lado? va a pasar a dividir así que esta pureza la voy a pasar acá a dividir ¿no? y ahora lo que hago es netamente reemplazar en la fórmula más o menos algo sería lo hacíamos así que esto lo pongo de vuelta así reemplazando esto lo voy a volver a copiar y lo voy a poner acá abajo y acá reemplazamos ¿cuánto es la masa pura? la masa pura es la masa que encontramos acá del ácido clorhídrico era 0,35051 gramos ahora ¿cuánto es la pureza? la pureza o la concentración ¿de cuánto era? era del 37% así que pongo acá 37 y ahora lo multiplico por 100 ¿y cuánto le sale eso? lo pueden calcular por favor este he dividido sobre 37 ¿no? por el 1 100% exactamente ¿cómo sacamos? 0.947330 0.947330 0.9473 1.9473 1.9473 1.9473 3 3 a ver entonces hasta acá 3 esto es gramos hasta acá ¿qué es lo que tengo? yo tengo la masa de la solución ahora ¿qué me pide el ejercicio? me pide el volumen ¿y se acuerdan ustedes el laboratorio que hicimos conmigo sobre densidad? ¿a qué era igual la densidad? por el masa masa sobre volumen exactamente masa sobre volumen de esta forma yo voy a despejar la el volumen ¿no? ya tengo la densidad ya tengo aparte ¿dónde está la ecuación? ya tengo la masa podría decir ya tengo acá la masa de la solución y tengo acá bueno el volumen de esta fórmula de acá yo ya tengo la masa y tengo la densidad ¿qué es lo que puedo despejar? lo que me pide el enunciado me pide calcularme el volumen ¿no? así que esta fórmula voy a calcular voy a despejar el volumen y esto sería este volumen está dividiendo vamos a pasar acá a multiplicar y la densidad va a pasar a dividir entonces acá lo que hacemos netamente es reemplazar en la fórmula y ahí estuvo ahí acaba este ejercicio y después lo voy a explicar por el factor de conversión que va a ser en menos tiempo pero como digo la práctica uno lo hace al maestro así que esto lo voy a pasar acá abajo ¿y cuánto es la masa? la masa de la solución era de 0.94733 gramos la densidad ¿cuánto es? la densidad es de la densidad es de 1.19 gramos sobre ml ahora acá se ve gramos con gramos ¿en qué me queda? me queda el volumen ¿en qué unidades? en ml ¿y eso cuánto le sale? ¿alguien lo calculó? 0.7960 sí, eso 70 60 60 60 60 ya 60 ¿así? 70 sí, sí ya ml y este resultado ¿no? esto es lo que han visto ¿ahora se puede hacer el rubin esto por el factor de conversión? sí, se puede pero no sé vamos a hacerlo así puede que varíe un poco acá por los decimales que estamos trabajando pero tiene que salir algo similar tendría que salir algo de 0.79 4 5 6 depende es por los decimales ahora ¿existe otra manera de hacer esto? sí, se existe haciendo el factor de conversión y eso lo vamos a hacer ahorita en menos de un minuto y con eso acabamos ¿se entendió cómo sacamos esto? ¿alguna duda que tienen? perfecto ya ahora hagámoslo por el factor de conversión para que podamos acabar esto por el factor de conversión es la siguiente manera yo tengo acá yo tengo acá que tengo la masa del signo si yo quiero hacer el factor de conversión ¿qué es lo que debo hacer? debo relacionar con algo entonces voy a hacer la relación ¿qué relación? hago la siguiente donde está mi ecuación la ecuación está acá pongo esto acá ¿qué relación puedo hacer acá? a ver yo digo que 65 gramos de zinc ¿cuánto me produce el cloro? me produce 73 gramos de cloro ¿qué es lo que haría acá? pondría lo siguiente pongo acá que 65 gramos del zinc me produce 73 gramos de ácido clorhídrico entonces ya busqué una relación ahora voy a continuar con las relaciones ¿qué debo hacer? debo llevar de la masa del ácido clorhídrico ¿debo llevarlo? debo llevarlo yo eso a volumen y yo tengo esta concentración esto cuando veamos el tema de soluciones van a ver todavía no podemos explicar pero vamos a un adelanto pequeño en el tema de soluciones esto van a ver que es igual a lo siguiente cuando me dicen que la concentración es del 37% del ácido clorhídrico yo digo que lo siguiente digo que en 100 gramos de solución existe 37 gramos del ácido clorhídrico esto lo vamos a tocar en el tema de soluciones por el momento no lo estamos viendo pero vamos a hacer un pequeño adelanto para que ocupemos el factor de conversión esto se ve en el tema de ¿cómo se llama? en el tema de soluciones entonces hacemos la siguiente relación se podría decir en la parte de acá yo quiero llevarlos de los gramos de ácido clorhídrico quiero llevar a los gramos de solución ¿cómo lo llevo? con el siguiente factor yo sé que en 37 gramos de ácido clorhídrico existe en 100 gramos de una solución así que puedo relacionar ¿con qué manera? con un factor de conversión esto lo pongo acá en ecuación y pongo acá abajo yo digo que 37 gramos del ácido clorhídrico esto ¿cuánto me produce? esto me produce 100 gramos de la solución para ser exacto ahora yo quiero llevar de los gramos de solución a volumen en solución ¿y qué tengo acá? yo tengo la densidad de la solución del ácido clorhídrico pongámoslo ¿qué me dice esta densidad? me dice que en un ml de solución existe 1,19 gramos de la solución así que haría acá otro factor de conversión y puedo relacionar esto lo siguiente ¿no? yo digo acá abajo que pero ¿dónde está? ya yo digo esto acá lo siguiente yo digo que en 1,19 gramos de la solución ¿cuánto me produce? me produce un ml de solución ahora si ustedes meten todo esto a su calcular ¿tiene que salir el mismo valor de acá o puede variar en el tercer o cuarto decimal depende cuánto decimal han ocupado pero este es el que quiero que lo metan y lo pueden comprobar por favor ¿me dicen cuánto le sale? sale lo mismo 0,79 60 60 ya esto es ml de solución como les dije ustedes pueden ocupar el factor de conversión o pueden ocupar la regla de tres que no tiene que variar puede que acá varíe por los decimales porque no sabemos que acá existen más decimales puede que varíe por eso o puede que no pero por teoría debió salir lo mismo si es que varía en decimales porque hemos ocupado más o menos pero con eso está comprobado este es el método del factor de conversión normalmente yo no lo aprendí yo lo aprendí por regla de tres ya esto lo aprendí cuando era auxiliar cómo se hace pero esa era su como decir su tarea con Limer alguna duda para que podamos retirarnos este hay una parte donde nos pide sobre por ser como es el valor de la de error creo la teoría de errores dijo la teoría de error la han visto ustedes con Limer en el laboratorio 2 creo el error relativo error porcentual un montón de errores ah ya ya gracias eso de ahí sáquenlo de lo que hizo Limer yo a Lerán no le expliqué al BSI porque medio flojera pero eso sáquenlo de ahí si Limer lo explicó háganselo como él como él le explicó pero esa es su tarea no le explica ya ahora alguna duda sobre su tarea acá sobre su cuestionario ya entonces vamos para la grabación y con esto concluye la y con esto y con esto